... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, Iván. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos,這樣子 Marquez! ¡Vamos! No, mandanos Marquez. No es malo que... ...comerá un partido... ...que no pasa por ello, no mandaron un buen salito. ¿Ves? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero ya, ya no sé un tema no se escuchaba. Pero creo que si yo me metí en el campo que estaba habitando, que estaba en el campo y estaba en el campo, y estaba en el campo. Yo me iba a decir, ¡no, no! Y me metí más el tiempo, me quedé en el campo, ¡no! Yo me quedé tan lejos del campo y me quedé tan lejos de aquí. Me quedé tan lejos de aquí. Me quedé tan lejos. Y fue como siempre, por medio del campo. Fue como los niños pequeños. Fue como los niños pequeños. Fue como los niños pequeños. ¡Puerta lo que falta! ¿En el piso los dos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se ha caído! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Rapidio! 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 ¡Con el tiempo, eh! ¡Vamos, Fernando, vamos! ¡Bien! Por la cabeza también la vuelta y la cabeza juega también Por la la vuelta la saquen los amplios ¡Gracias! 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 ¡No! Se han pasado 40 pueblos y esto es un poco, no vale en plan de que arizab me llegue por aquí y no que me llegue por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡PACIÓN, ¡BACIÓN, BEAZYU! ¡Gracias,vedo! ¡Gracias,vedo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Vale, entonces, ¿tú no está el anuncio este de la chica que está ahí en la web de Internet y dice que no está de repetir que está el tío en la red? Pues tú igual que el tío ese. Igual, como que se llevan, 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 como que se llevan. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fans! ¡Fans! ¡Venga! 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 Es que tu categoría se nos pierda. ¡Venga! 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 ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.